Le preguntamos al profe José Obregón cómo marcha la escuelita de fútbol de El Galpón. Esto nos dijo. Buenas tardes, está marchando cada vez mejor. Estamos acá trabajando con los chicos de la categoría más grande. Como siempre decimos en nuestro panfleto, hasta 14 años, trabajamos los chicos de 14 años. Y bueno, de 7 a 8 están los chicos de 10 hasta 14 años. Entonces, les cuento más o menos cómo es el cronograma de toda la semana. Ahora también agregamos los lunes, miércoles y viernes, agregamos martes y jueves también. Ese horario van a ser, nuevos horarios, nuevos días, van a ser de 6 a 7 de la tarde. También de 4 años hasta 14. Y lo último, nuevo, nuevo, que tenemos una profesora, contamos con una profesora, para que se incluya también la escuelita de fútbol para mujeres. ¿La euforia mundialista tiene que ver con todo esto? Sí, totalmente, es contagiosa. Pero, no obstante, siempre tuvimos una buena concurrencia de chicos, pero en este año, muy especial que es el 2014 del mundial, tiene que ver con contagia, contagia. Este lunes 14 empiezan las vacaciones. ¿Cómo van a trabajar? ¿Manteniendo los mismos horarios o hay actividades especiales? Los mismos horarios, sí. Con la diferencia que podemos tener más compromiso con algunos campeonatos, algunas salidas a otras canchas, a otras canchas más grandes, y a ser amistosos con otras escuelitas de fútbol, para que los chicos interactúen y no se queden acá solamente, y que sea parte de ellos, la parte de la sociabilidad de asociación, para que ellos puedan interactuar con otros chicos, no se queden estancados acá. Quiere decir que no solamente enseñan un buen juego, el compañerismo, la camaradería, ser buenas personas, también forma parte. Sí, totalmente, totalmente. Lo fundamental es que ellos no se inhiban, esto les sirve a ellos para el futuro de su vida, porque en la vida ellos tienen que tratar de ir a buscar otras competencias, digamos, para que ellos se interioricen con lo que es, no solamente este deporte, sino también que les sirva para otra parte de la vida social, ¿no? Lo desinhibe al chico. Una mamá me estaba contando que su chico cambió totalmente en la parte de la escuela, la sociabilización, porque le ayudó el deporte, el fútbol. ¿Todo más que quiere agregar a manera de cierre de esta nota? No, quisiera decirles que las instalaciones del galpón son ideales para este invierno, porque son totalmente techadas, cubiertas, así llueva, haga frío, acá trabajamos igual, ¿sí? Y también quería recordarle de nuevo que de los martes y jueves en el nuevo horario también hay escuelita de fútbol para las mujeres.